Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versos 1 al 2 y 9 al 13 Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios Pero hacia el fin, daré otra vez a los pueblos labios puros Para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan todos bajo el mismo yugo Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte Los que me sirven me traerán ofrendas Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos Y tú no volverás a ensobervecerte en mi monte santo Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor No cometerá maldades ni dirá mentiras No se hallará en su boca una lengua embustera Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste Palabra de Dios, te alabamos Señor